Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas. El videito de hoy está dedicado para todas las personitas amantes de los perfumes. Voy a mostrarles mi top 5 de perfumes gourmet favoritos. También lo que les quería decir es que he creado una lista de reproducción llamada perfumes en este canal. Ahí les he puesto todos los videos relacionados a perfumes y todos los videos futuros que haga de perfumes van a ir en esa lista. Así que si tú vienes a mi canal solamente para ver videos de perfumes te puedes meter en la lista de reproducción y verificar si un video se ha subido nuevo. Y bueno, y ahora si comencemos con este videito... ¡Ah! Vamos a también decirles otra cosa. El orden es al azar. La verdad todos me gustan, todos son mis amados. Cada uno me gusta para determinada ocasión. Y bueno, comencemos con el video ya porque ya quiero comenzar. Ok, el primer perfume que les voy a mostrar es el que tengo aquí, justito aquí, aquí, aquí. Este de aquí es el Ángel Mude de la marca Tierra Mude. Primero comencemos con la botella. La botella es preciosa. Perfecto para la época de invierno, de otoño, épocas donde el clima está muy frío. No es un perfume para el día a día. No es un perfume para un clima caliente porque el perfume es bastante fuerte. Ahora, el perfume es dulzón. También se siente un poquito terroso porque tiene vetiver. Se siente especiado, se siente picante. Tiene nada más cinco ingredientes. A este perfume de aquí yo le grabé una reseña especial, así que por aquí se las voy a dejar listadas por si quieren ver una reseña más profunda de este perfume. Bueno, este perfume tiene cinco ingredientes. Tiene como notas de salida. Tiene pomelo y pimienta rosa. Ahora... Ay, qué rico. Muchos me han preguntado, van, este perfume de aquí huele similar a Ángel, al famosísimo Ángel, el que viene así con las estrellitas. Yo originalmente fui a comprar Ángel el día que compré este de aquí. Yo iba a comprar, o sea, mi mente era voy a comprar Ángel. Porque yo he usado Ángel por muchos años, pero siempre versiones así como que he comprado en rolón, he comprado mostradores. Entonces nunca me compraba la botella. Y durante años siempre decía, es que no se acaban esos perfumes. O sea, te pueden durar ahí mucho tiempo porque se necesita tan poquito para perfumarte el cuerpo entero que no se gasta. Entonces, esa vez yo iba a comprar un perfume de Ángel. Y cuando llegué a la tienda, la señora que atendía estaba justo promocionando este perfume de aquí. Se lanzó en el año 2016. No sé por qué lo estaban recién promocionando. Fue bien. Fue a finales de 2017. Entonces la señora comenzó a hablarme de este perfume. Me dijo, déjame ponerte, yo creo que te va a gustar mucho. Y me lo pone. Qué mal que hizo la señora porque es que yo me, o sea, me enamoré instantáneamente. Fue amor a primer olor. Me quedé así. Y la señora me dijo, es que cuando te vi, cuando te acercaste a hablar conmigo, percibí en ti un aroma que tenía un toque gourmet. Entonces sabía que te iba a gustar seguramente este de aquí y latinó la señora. Como les mencioné, notas de salida. Tiene pimienta rosa que lo vuelve picantito y pomelo, como en algunos países también les conocen, toronja. Como notas de corazón. En la nota de corazón es cuando este perfume se transforma en un perfume gourmet. Tiene cacao de avellana. Y por eso es que muchas personas dicen que este perfume huele a Nutella. Se siente la avellana en el perfume. Se siente chocolatoso un poco. Como es un perfume de la marca Thierry Mugler, obviamente tiene patchouli. Este es el único perfume en este video, en esta lista, que tiene patchouli. Todos los que les voy a mostrar a continuación, no tienen patchouli. El vetiver hace que el perfume se vuelva, o sea, que tenga esa descripción que muchas personas dicen, este perfume es como terrosito, terroso. Se siente como la tierra. Y es justamente porque tiene vetiver. El vetiver hace que los perfumes tengan esa característica. Vámonos con el segundo perfume gourmet que les quiero mostrar. Ya les mostré uno caro, ¿verdad? Vámonos con uno económico, ¿les parece? Con este de aquí. Este es Fantasy de Britney Spears. Hablemos de la botellita de este perfume de aquí. Es divina, o sea, es... Me quedo sin palabras. Me encantan muchísimo las perlitas que tienen incrustadas aquí, que brillan. Se parece como que perlitas de Chagoski, de diamantes, no sé. Pero brilla tan bonito. Está tan bien hecho este perfume. Es súper rico. Tiene más de una década en el mercado. Se lanzó en 2005. Y es uno de los perfumes más vendidos de celebridades. Como notas de salida, tiene lychee rojo, tiene membrillo y tiene kiwi. Como les mencioné, los tres aromas, los tres aromas principales como salida, lo vuelven al perfume con ese toque frutal, pero un frutal dulzón. Ay, se siente tan rico. En serio, aquí yo también siento bastante el membrillo. Tiene chocolate blanco y tiene pastelito. Estos dos ingredientes lo vuelven gourmet al perfume. Y también, como notas de corazón, tiene, además de lo que les mencioné anteriormente, pastelito y chocolate blanco, tiene orquídea y jazmín. El jazmín está presente en casi todos mis perfumes favoritos, favoritos. Me encanta el jazmín. Es tan rico. Es como que trae esa feminidad. Y como notas de fondo, tiene raíz de lirio, tiene almizcle y tiene notas amaderadas. Ahora, yo en este perfume de aquí siento clarito, clarito el membrillo, el chocolate blanco. El jazmín también se siente muchísimo. Yo puedo describir a este perfume de aquí como un perfume dulce, gourmet y un toquecito de afrutado. Muy rico. Ahora, no es un perfume de una duración increíble. O sea, no es un perfume así como de este de aquí, de Tierney Eau Claire. O sea, no lo voy a comprar con eso. No voy a decir que es así de potente en cuanto a la duración. En cuanto a la duración, yo a este perfume le doy un 7 sobre 10. Pero en cuanto al aroma, este perfume de aquí es uno de mis 10 sobre 10. A ver. Cuando quieran oler un perfume, agarran cafecito, huelan café y automáticamente su nariz se limpia. Ok. Comencemos ahora sí con este perfume de aquí. Vamos a hablar del perfume de la marca Givenchy. Este es Life Resistible en la versión Delicious. Ahora, me gustan las dos versiones de este perfume de aquí. Me gusta la versión, la que tiene piña, la Life Resistible normal. También es de la marca Givenchy, pero el frasquito es como más rosita. Este es más rojo, como lo pueden ver ahí. Y el que es más rojito es el que entra en este top 5 de perfumes gourmet. Ok. Vamos a hablar. Por aquí les voy a poner los ingredientes de este perfume. Ay, Dios mío, que cada vez que huelo este perfume me quedo así como que eres demasiado rico. Me mata. Este perfume de aquí es relativamente nuevo. Se lanzó en 2017. Grita Vanessa. Definitivamente este perfume dice Vanessa. Tiene escrito Vanessa, Vanessa, Vanessa por aquí imaginariamente. Es delicioso. Tiene tanto en sus notas de salida como en sus notas de fondo, tiene ingredientes gourmet. Pero en sus notas de corazón no tiene. Y tiene más ingredientes florales. Entonces, como nota de salida que lo hace, que vuelve este perfume de aquí gourmet, tiene pastelillos franceses y cereza. Ahora, se siente, es que se siente riquísimo. Es un dulce acerezado. Se siente muchísimo la cereza, en serio. Yo siempre que uso este perfume de aquí, la gente me pregunta que qué estoy usando. Este es uno de los perfumes que más elogios, más cumplidos tiene. En sus notas de corazón, este perfume de aquí no tiene ningún ingrediente gourmet. Es más, tiene ingredientes más florales. Inclusive tiene rosa el perfume. Es increíble cómo no percibo la rosa aquí. Ya lo he dicho en varios de mis videos que no me gusta la rosa en los perfumes. Ese olor hacia rosa, rosa fuerte, no me agrada. Me da dolor de cabeza. Pero aquí, a pesar de que dicen que tiene rosa... No sé si... Como el perfume es tan rico y tiene caramelo, creo que el caramelo hace que el olor a rosa no me desagrade a mí. O sea, que realmente lo acompaña bien al perfume. Entonces, tiene rosa y tiene una flor que me encanta, la flor de azar de naranjo. Perfumes que tienen ese ingrediente, flor de azar de naranjo. Son perfumes que te traen así como... Provocan... Hacen que el perfume sea delicado, femenino y que tenga ese factor wow. Ahora sí, como notas de fondo. ¿Adivinen? Bueno, yo creo que lo dije anteriormente. Tiene caramelo, obviamente. Así como el bonbon de Victor & Rolf. Ya, este también tiene caramelo y mucho caramelo. También tiene almendra amarga, tiene vainilla y tiene raíz de lirio. Ahora, hablemos de la duración, de la estela. Tiene una estela espectacular. Una estela de 10 sobre 10. O sea, este perfume te lo pones, caminas y la gente... ¿Quién llegó? ¿Quién pasó por aquí? O sea, es potente. Ahora, en cuanto a duración, la mayoría de estos perfumes no duran tanto como yo quisiera porque ninguno de ellos tiene realmente patchouli. Pero este sí dura muy bien. O sea, no de 10 sobre 10, pero sí un 9 sobre 10. Este perfume me está durando a mí unas 6-7 horas el perfume. Lo siento todavía. Y por ejemplo, en la ropa, cuando tú lo llegas a poner un abrigo, una bufanda, yo lo puedo sentir. Inclusive, cuando he guardado alguna bufanda en mi closet y la he sacado en 2-3 días, he olvidado la bufanda y puedo percibir aún el perfume. O sea, que dura cuando hueles así como que así, 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 mucho el perfume. Pero en la piel, 7-8 horas. Ahora, para mí este perfume de aquí es perfecto. Para todo el año. O sea, este perfume aquí yo lo usaría literalmente en Guayaquil, lo usaría en la China y en la Conchinchina. Me encanta. Yo no puedo vivir sin este perfume aquí. Ya está dicho. Cuando se me acabe, lo volveré a comprar. Miren por dónde va. El siguiente perfume que les voy a mostrar es este de aquí. Este es el famosísimo perfume de la marca Juicy Couture. Es el Viva la Juicy, pero en la versión Sucre. Este perfume de aquí es absolutamente delicioso. Este es un perfume sígueme, sígueme. El perfume no tiene una gran duración. No es un perfume que dura mucho. Esa es una de las cosas como que me desilusionó del perfume, pero asombrosamente, y eso lo he notado ahora, ahora en invierno. En estos momentos, este perfume me está durando mucho. Me está durando siete, ocho horas casi. Lo que me dura el de acá es sorprendente. En verano no me dura. Entonces, hay algo ahí, algo en cuanto a las temperaturas que hacen que el perfume dure más o menos. Yo hace un tiempo les dije que me duraba cuatro horas nada más, pero ahora mismo ha cambiado, dure un poquito más. Entonces, te dan en cuenta eso. Una estela poderosa. Los ingredientes del perfume son fantásticos. Comencemos a hablar del perfume un poquito más, pero aquí les voy a poner como en todos mis videos. Voy a leer ahora sí las notas porque este de aquí no me sé todas las notas. Este de aquí se lanzó en 2016. Tiene como notas de salida la grosella roja. Tiene mandarina y tiene gardenia. Cuando hice así con mandarina es porque es que me encantan los perfumes que tienen mandarina. Casi. Lo primero es que yo encuentro, cuando a veces me pongo a revisar otros perfumes y veo que el perfume tiene mandarina, yo digo, ay, tengo que ir a ver ese perfume a Sephora para ver si me gusta. Y fijo que me gusta el perfume. Es cuando ya poco a poco se comienza a conocer. Entonces, sí, la mandarina se siente muchísimo y también se sienten muchísimo las grosellas rojas. Me encantan cuando los perfumes tienen grosellas rojas. Grosellas rojas, pimientas rojas. Bueno, ahora se hablemos de las notas de corazón. Aquí es cuando el perfume se vuelve dulzón gourmet. Tiene crema de almendras, tiene durazno, tiene jazmín y tiene flor de azahar del naranjo, como el anterior. Se siente muchísimo la crema de almendras. Ahora, como notas de fondo, miren lo que tiene. Tiene crema batida. Entonces, eso es lo que lo vuelve dulzón a este perfume, a más no poder. El último perfume en esta lista, ya ustedes se lo tienen que imaginar. Sí. Es bombón de Victor & Rolf. ¡Oh! Este perfume aquí es delicioso. Sí, es carito, cariñosito el condenado, pero absolutamente sabroso. Tengo un videíto en donde les hablo más detallado de este perfume, si les voy a dejar también por aquí. Se lanzó en el año 2014. Tiene mucho caramelo. Huele riquísimo. Es un dulce sofisticado, un dulce elegante. Inolvidable. Voy a decir que tiene una adoración excelente, una estela inigualable. O sea, tú pasas y la gente, ¡wow! ¿Quién llegó? ¿Quién pasó por aquí? O sea, por aquí pasó Vanessa. Estoy seguro porque ¡qué bestia! Se podría decir que este es el perfume que más elogios, halagos cumplidos reciben. Próximamente les voy a grabar un videíto donde les voy a mostrar mi top 5 de perfumes más piropeados, más elogiados, más cumplidos. Este de aquí está como que acá. Acá arriba, en serio. No, o sea, no tiene patchouli. Entonces como no tiene patchouli, no tiene una adoración excelente como Flower Bomb, por ejemplo, que tiene patchouli o como un perfume de Thierry Mugler que tiene patchouli. Al no tener patchouli no lo hace tan duradero. Pero a mí en lo particular me dura bastante. Me duran 8, 9 horas. O sea, prácticamente voy a la universidad, llego y yo sigo oliendo a Bon Bon de Victor & Goff. Para mí este perfume equivale a cada dólar. Si lo puedes ir a oler a una perfumería, anda a olerlo. Te vas a quedar así como que ¡wow! ¡Wow! Muy dulce. Si no te gusta lo dulce, no vayas a olerlo, ¿ok? Pero si eres las chicas así como yo que nos encantan, este tiene que ser un necesario en tu colección. En las notas de salida les cuento que no tiene nada gourmet, nada más tiene durazno, naranja y mandarina. Mandarina. Se dan cuenta, frutas. Pero todas estas frutas son frutas dulzonas. Ahora sí, en las notas de corazón aquí es donde viene el caramelo a más no poder. Tiene caramelo, tiene jazmín y tiene flor de azahar del naranjo. Las notas de fondo tiene ámbar, tiene cedro, tiene sándalo y tiene madera de galla. Y el que les voy a mostrar a continuación es el perfume que... Es que ya le puse mi top 5, pero les dije que al final les iba a dar uno más, uno extra. Este de aquí fue mi favorito por muchos años hasta que llegó este de acá. Y es... Pink Sugar de Aqualina. Este perfume de aquí es riquísimo. Es delicioso, delicioso. No puedo creer que cueste, que tenga el precio que tiene. También, al igual que Fantasy, estos dos son de esta lista, son los económicos, por decirlo así. Este cuesta como 20, 30 dólares y lo mismo el de acá. No, no pasa de 100. Este perfume de aquí es riquísimo. Nuevamente, así como el de acá perdí la cuenta de las botellas que compré, me pasa lo mismo con el de acá. No sé cuántas botellas ya he comprado este de aquí. Siento que lo he usado toda la vida. Me encanta este perfume. De aquí es riquísimo. Es definitivamente un perfume para las que aman los perfumes dulces, dulces diabéticos. O sea, esto de aquí es... Es algodón de azúcar. O sea, es... Y al igual que este de acá, que el de Fantasy, también tiene muchísimos años en el mercado. Se lanzó en el año 2004. Imagínense. Este de aquí, 2005-2004. Tienen esa misma característica. Es muy dulzón. Se siente el algodón de azúcar, pero es increíble. Y... Se los recomiendo. Se los recomiendo. Me encanta. Y como les mencioné, por muchos años fue mi número uno. No dura un montón, como... Porque nuevamente, no tiene pachuli. Pero sí dura bastante. O sea, está... Está muy bien considerado en cuanto a duración. Seis, siete horas. Y como la verdad no cuesta mucho, la verdad. Yo siempre lo metía en mi... En mi cartera y andaba retocando. Me fascina. Y vamos a hablar de las notas. Tiene como notas de salida notas frutales. Tiene bergamota, tiene frambuesa, tiene hojas de higuera y tiene naranja. La frambuesa... Gracias por existir, frambuesa, y estar en este perfume de aquí. Tiene, ahora sí, como notas de corazón, tiene fresa, tiene... Aquí viene el algodón de azúcar, que es lo que lo vuelve gourmet a este perfume de aquí. Y también el caramelo, porque tiene también caramelo. Tiene regaliz, tiene el lirio de los valles y tiene vallas rojas. Y ahora sí, como notas de fondo, tiene vainilla, tiene almizcle. Obviamente tiene caramelo como... Bonbon. Y por eso es que estos dos son así como que... Me fascinan las formas que tienen caramelo. Me encanta. Tiene haba tonka, obviamente, y tiene sándalo. Vainilla y haba tonka... Ya ustedes saben lo que opino de esos dos ingredientes. Haba tonka hace que los perfumes huelan... Tiene esa sensación así como vainillada, más fuerte que la vainilla, picantita, especiada, bien rica. Me encanta, me encanta este perfume de aquí, en serio. Es demasiado bueno y económico. Entonces, dos opciones económicas. Bueno, y el resto sí, son caras. Lo bueno de comprar perfumes caros es que va a haber menos probabilidades de que te encuentres a alguien usando tu mismo perfume. Y, por ejemplo, este de aquí sé que mucha gente lo usa, mucha. Entonces, como que eso lo vuelve menos especial y por eso es que ha bajado en posición este perfume de aquí. A pesar de que huele riquísimo, estos años ha bajado de posición por la popularidad. Porque lo encuentro en muchísimas chicas. Entonces, como que... La verdad no me gusta oler como todo el mundo. Me gusta ser más única. Entonces, es por eso que este es el que he estado usando más. Y bueno, chicos y chicas. Ahí está mi top 5 más la llama. Voy a hacer también un video para hombres. Espérenlo. Lo voy a subir en este mes, a finales de mes. Un perfume dedicado para hombres. Un perfume. Un video dedicado para hombres sobre perfumes. Porque sé que muchos ustedes ven mis videos y me han pedido que haga videos de hombres. Que van a irnos. ¿Qué perfume tú consideras con el que puedo enamorar a una mujer? Todo eso te voy a decir en el próximo video de hombres. Y bueno, creo que con eso hemos terminado con este videíto. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente pase bonito. Chau.